Necesitado Necesitado me encuentro señor Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer Muestra el camino que debo seguir Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes mi Dios que hoy está peor Escucha el dolor Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez Un día a la vez Dios mío Es lo que pido de ti Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez Tú ya viviste entre los hombres Tú sabes mi Dios Tú sabes mi Dios que hoy está peor Escucha el dolor Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Hay mucho egoísmo Y mucha maldad Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez 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 Dios mío Es lo que pido de mí Dame la fuerza para vivir un día a la vez Dame la fuerza para vivir un día a la vez Ayer ya pasó, Dios mío Mañana quizás no vendrá Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez ¡Gracias por ver! Ayúdame hoy, tu rejecting relobe Dame la fuerza para vivir ella Ayer nunca queлов wird Lumamentos de los pies Un lugar al menos Bajo dos pies La fucking Gracias.